Hoy yo quiero a ti besarte y también acariciarte y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero y en al saber te quiero convencido lo más feo de nuestro amor Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti ¡Ay, Dios! Hoy yo quiero a ti besarte y también acariciarte y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero y en al saber te quiero convencido lo más feo de nuestro amor Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Y nunca podré resistir Tú eres un amor ils värld Ust voice a ti Y mientras duro Tú eres un amor isomen nosotros y tú Tú eres una madre Tanta Y tú es Tú eres un amor que Roxanne Él es un amor Vamos a estar para nuestros Hoy yo quiero a ti besarte y también acariciarte y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero y una rosa darte quiero, convenciendo lo más sueño de nuestro amor Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Mientras que aquí, ¿qué? Hoy yo quiero a ti besarte y también acariciarte y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero y una rosa darte quiero, convenciendo lo más sueño de nuestro amor Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor inmenso que siento por ti Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor en el amor Sabes que te quiero a ti y nunca podré resistir este amor en el amor